hola hola chicas cuponeras bienvenidas una vez más a mi canal ahorrando fácil con cupones gracias por haberle dado click a este vídeo si eres nuevo por aquí te invito que te suscribas y si estás suscrito muchas gracias por regresar a ver mis vídeos esta compra chicas de cbs y le estuve realizando anoche porque quería aprovechar estos productos reloj ya que si estoy encontrando los cupones pensaba que no habían salido en la parte de abajo de mi recibo pero que creen si estaban porque la verdad esa semana no imprimir los cupones de la máquina roja la verdad yo no costumbre andar imprimiendo los ponen la máquina roja solamente los que me salen en la parte de abajo de mi recibo entonces los encontré y que me fui a cbs a realizar esta compra ya que al parecer estos cupones que son de parte civiles solamente los pasan de dos días de vencido y yo tenía rato rato que no pasaba con poner que fueran de civiles que estuvieran vencidos verdad entonces yo vamos andaba un poco nerviosa pero si si pasaron sin ningún problema entonces ahí estuve aprovechando si ustedes tienen los cupones solamente de esta semana los pueden guardar vamos a ver si para la otra semana los dan nuevamente porque supone ya van varias semanas que muchas chicas han compartido sus productos gratis pero yo es primera vez que en ello que vamos a ver me puse a buscarlo y como loca y lo estuve encontrando y me fui por lo le dio que está un poco nerviosa y quería la mini ganancia de estos productos la quería para los productos del thai entonces ahí estuve realizando varias ofertas como ven y son varios recibos los recibos se los va a estar mostrando hasta que les termine de explicar ok para que vean que cupones se me suena aplicando y que componer de papel estuve entregando vamos a empezar con la oferta de los productos estos de love en beauty planet esta oferta de los champú está en la promoción de gasta 20 y lo están regresando 10 dólares en extra box yo lo encontré por el precio de 759 cada uno tanto el champú como el acondicionador entre estos cuatro productos se me hacen un total de 30 dólares con 36 centavos estuve entregando dos cupones bogos que salieron este fin de semana y ahorita les voy a mostrar los cupones los cupones salieron en este librito del safe ok y lo van a encontrar en la segunda página como ven por aquí yo ya lo estuve recortando el cupón y es pues en los cupones de uniliver y todo eso los que vienen ahí ok si ustedes quieren hacer la oferta del body wash de esta misma marca también pueden utilizar el mismo cupón gay nada más que en esta tienda pues no venden el bar igual solamente los champú entonces di dos cupones de compra uno segundo gratis aquí entonces eran 30 36 vamos a descontar los dos cupones por cada producto gratis me va a juntar 759 me descuenta 15 18 y supuestamente iba a pagar 15 18 pero yo tenía un cupón que me dio cv es de 3 en 10 ya fuera en productos cosméticos o champú ok si ustedes tienen ese cupón lo pueden utilizar para esos productos aplique ese cupón y después de su cupón yo voy a pagar 12 dólares con 18 centavos pero me regresan 10 dólares en extra box así que los cuatro productos me quedaron por dos dólares con 18 centavos o digamos que casi 55 centavos cada champú pero se me hace un buen precio no sé si los precios de estos productos vayan a estar más caros en otras tiendas porque si se me hizo raro que estuviera 7 59 otras veces yo en las otras tiendas lo encontrado por 899 creo que era el precio entonces algunas tiendas también los tienen por 9 99 no sé si es que ya le bajaron el precio a estos y como les digo no sé si vaya a ser en todas las tiendas pero si se me hizo a que estuvieran baratos en esta tienda que se me hizo un súper raro a esos los pagué por separado ok ahora vamos con la oferta de estos vaselinas vienes y las vaselinas de la marca de cvs el fíjate de una vez por cuenta nada más que aquí lo realicen dos cuentas estos productos están por el precio de tres dólares con 79 centavos compramos un producto y los regresan lo que son tres dólares si ustedes tienen el carpas en su cuenta y recuerden que ahí tenemos el 20% a mí el 20% creo que me descontó como 47 centavos en una de ellas entonces ya me vino quedando un poquito más barata pero el límite de una vez por cuenta y yo lo estuve pues estoy agarrando dos para hacerlo en la segunda cuenta ok otros productos que le van a quedar gratis son los carefree y son estos de 20 unidades los pequeñitos pequeñitos están por el precio de un dólar con 99 centavos al mismo tiempo están comprando una segunda mitad de precio y ahorita tienen la promoción que cuando compramos dos los están regresando tres dólares en extra box ok así que entre los dos se los va a hacer un total de dos dólares con 98 centavos no utilizamos cupones para estos productos y te dan tres dólares así que te quedan totalmente gratis también es límite de una vez por cuenta y como esta tienda está bastante lleno de estos productos creo que lo acaban de poner estuve haciendo en la cuenta media la de mi esposo y la de mi hija por ahí está otra y por ahí están los otros dos productos que estoy agarrando entonces en total fueron seis paquetitos para dos por cada cuenta ok otros productos que estuve agarrando son las pastas colgate están una promoción de gasta 10 dólares y lo estaban dando 5 dólares en extra box estas que yo estuve agarrando valen a 5 49 así que entre las dos van a ser 10 dólares con 98 centavos al escanear estos productos tenemos un cupón de 4 dólares y también uno de un dólar ok entonces le da clic a los dos cupones ya que el de un dólar se junta con el de cuatro después que se descuente esos cinco dólares en cupones va a pagar 5 98 pero le van a dar cinco dólares ahora bien revisen ustedes si tienen este reembolso que les voy a estar mostrando por acá hay un reembolso en la aplicación de fech en selectas cuentas que si gasta 10 dólares le dan mil en puntos que equivale a un dólar si usted tiene ese reembolso como son 10 98 en estos productos a lo sube para que le den un dólar y así le quedaría totalmente gratis yo como yo lo tenía empezado sólo me faltaba un dólar y centavos entonces lo voy a terminar de a completar con estos productos lo voy a subir ahí mismo ya que la semana pasada estuve comprando las pastas que estaban a 2 por 7 90 de hecho y lo había subido de ahí en este en esta cuenta entonces ya solamente agarré dos y pues para completarlo para que estos productos me queden totalmente gratis ok pero si cheque la aplicación de fresh rewards si usted no la han bajado esta aplicación por acá les va a estar dejando mi código de referencia y ahí les van a dar unos puntitos extra al momento de poner mi código de referencia y que suban su primer recibo otra oferta que estuve realizando aquí fueron las galletas chips a hoy están a 2 por 7 ahorita tiene una promoción que si compramos 2 lo están regresando 2 dólares en extra box pero yo tenía un cupón que me había dado civiles de 3 of en la compra de 10 en el snack así que estuve agarrando esas dos galletas nada más que se me hizo raro que ese cupón no se andaba aplicando como a todos los productos hay varias veces que yo tenía ese cupón y si se han aplicado otros productos pero ahorita como que eran selectos productos ok no eran todos los snacks así que agarré esas y luego lo estuve completando con estas galletas que yo siempre agarro que son de la marca de cvs la marca gold emblem están por un dólar así que estoy agarrando a tres bolsitas una dos y tres ok entonces ahí se me ha sido un total de 10 dólares así que mi cupón se aplica el de tres en diez pero también en este mismo recibo estuve metiendo dos de estos productos entre los tres paquetes de cookies de la marca de cvs los dos paquetes de chips a hoy y los dos carefree se me ha sido un total de 12 dólares con 98 centavos vamos a descontar el cupón de tres dólares en la compra de 10 para los chips a hoy pagamos 9 98 y aquí en esa compra yo estuve rolando 10 dólares aunque el cupón de 10 dólares se redujo a 9 98 pero está bien solamente perdemos dos centavos pero en ese recibo me regresaron tres dólares por hacer esta compra y dos dólares por hacer la oferta de los chips hoy así que esos cinco paquetes de cookies y los dos que me quedaron por cinco dólares digamos que al final cada paquete de galletas me viene quedando por un dólar cada uno y esto es totalmente gratis y aquí les voy a estar mostrando ahora la oferta los revlon esa oferta como saben es gasta 20 y lo están dando 8 dólares en extra box límite de seis veces por cuenta así que puede hacer el límite de 6 gastar hasta la cantidad de 120 dólares chicas porque por cada 20 dólares que usted gaste le estarían regresando 8 dólares si gasta la cantidad de 120 le estaría regresando 28 dólares en extra box yo aquí solamente estuve realizando la oferta cuatro veces me pasé porque fueron a 82 dólares y centavos por estos productos el primer producto que me había encargado a mí por acá en casa fue este producto chicas solamente estuve agarrando uno porque pues ya no había más si hubiesen habido más hubiese agarrado los tres del mismo pero este producto viene siendo como lo mismo de estos porque el cupón digital de tres dólares que tenemos aplica para esto que entonces también tenemos cupones para imprimir en la página de cupons puntocom yo estoy imprimiendo dos cupones uno de tres para este otro de tres para este que aplica también hay cupones de dos dólares que aplican para esos productos y si ustedes necesitan productos para los ojos específicos también hay cupones de tres dólares ok pero para los list y fueron cupones de dos dólares aquí este valía 14.79 esto valen 14.49 cada uno los labiales valen 12.99 ok entre esos seis productos se me hacía un total de 82 dólares con 74 centavos vamos a descontar primeramente los cupones manufactureros tanto los digitales como los de papel vamos a descontar nueve dólares en cupones para estos tres productos el de tres digital de tres de papel de tres de papel ok para esto va a ser a uno de dos digital y dos de dos dólares cada uno de papel que entonces estudiando cuatro de papel y dos digitales uno tres y uno de dos ok va a ser un total de 15 dólares en cupones de papel que vamos a descontar primeramente baja a la cantidad de 67 dólares con 74 centavos vamos a descontar los cupones a que dicen comprar dos y uno gratis ok como saben esos cupones se ha estado juntando tanto el cupón de papel que teníamos de la semana pasada junto con el que lo dieron esta semana entonces uno era digital y otro de papel por eso comenzó el vídeo les dije que andaba buscando mis cupones a ver si lo encontraba y como lo encontré los de papel pues solamente los digitales que me dieron para esta semana lo estuve enviando que entonces ahorita que les muestre recibo ahí van a ver los dos cupones entonces uno digital te descuenta comprar dos y uno gratis y el de papel me descuenta comprar dos y uno gratis entonces digamos que solamente venimos pagando por uno pero como aquí ya estuvimos utilizando cupones de tres dólares manufactureros tanto de papel como digital como se estaba descontando para estos productos que son los aparatos descontamos cupón de papel de tres dólares baja a la cantidad de 11 49 entonces eso es lo que te va a estar descontando tanto el digital como el de papel 11 49 también para este va a ser de 11 49 ok vamos a tener los dos descuentos tanto el digital como el de papel de 11 49 luego aquí el precio de los listes era 12 99 aquí también aquí en los labiales vamos a descontar los cupones de papel manufactureros que son de dos dólares entonces básicamente el descuento aquí solamente va a ser de 10 99 por cada producto entonces ahí tenemos dos descuentos de 10 99 y dos descuentos de 11 49 por acá vamos a bajar a la cantidad de 22 dólares con 78 centavos aquí todavía los queda un cupón por descontar y sería el cupón de 4 en 20 para productos reblanc que también es cupón que los ha dado civiles descontando ese cupón por estos seis productos pagaríamos la cantidad de 18 dólares con 78 centavos estos 18 dólares tú puedes redimir extra box o si tienes alguna tarjeta de regalo puedes pagar con una tarjeta de regalo pero recuerden que ustedes invierten 18 dólares y centavos pero le están regresando cuatro veces la cantidad de 8 dólares ok así que serían 32 dólares en un extra box que le estarían regresando y a esta compra chicas les quedaría totalmente gratis los seis productos con una ganancia de 13 dólares con 22 centavos si ustedes tienen los cupones para los esmaltes pueden hacer más grande la compra ok yo solamente como les digo encontré el cupón que era para los productos para la cara esto y lo listo y creo que el otro cupón no se llegó a imprimir y como ya no regresé a la tienda pues ya nos imprimió que recuerden chicas que es límite de seis veces por cuenta esta compra sería como 120 dólares si su tienda tiene la regla del 98 por ciento casi solamente que serían como 117 dólares y centavos simplemente hagas o matemáticas 120 menos 98 por ciento y lo va a salir cuánto más o menos tendría que gastar para que se le impriman los 48 dólares por hacer el límite de seis veces por cuenta o si va a ser solamente cuatro veces la oferta también puede hacer 80 dólares menos el 98 por ciento y le va a salir la matemática y así me queda esta compra con esta ganancia esos 13 dólares con 22 centavos lo vamos a agregar para esta compra que estamos realizando por acá que es la oferta de los jabones que están en la oferta de gasto 30 y lo están regresando 10 dólares ok estuve encontrando el jabón por 12.99 en los topos por 12.99 y el down y por 6.99 ok si ustedes encuentran los type box también creo que están por 12.99 yo no encontré no había ninguno para los tipos que valen 12.99 tenemos un cupón de 3 dólares sería más mejor ese era mi cuenta que yo iba a 30 box y uno de estos pero no había así que lo estuve cambiando por lo que son los down y está por ahí esos tres productos chicas era el total de 32 dólares con 97 centavos yo tenía un cupón de 5 en 30 que me estuvieron dando la semana pasada así bien es así que es el primer cupón que vamos a descontar tenemos un cupón digital de tres cupón digital de un dólar para el down y azul y cupón de dos dólares para el down y nuestro pueblo ok ahí teníamos la cantidad de 6 dólares en cupones más el cupón de 5 en 30 tenemos la cantidad de 11 dólares en cupones pagamos 21 dólares con 97 centavos pero los regresan 10 dólares la compra por sí sola quedaría por 11 dólares y 97 centavos pero como estamos generando la ganancia de estos productos chicas que teníamos por aquí la vamos a pasar para esos productos y ya hace que los productos del thai o los productos de lavandería los queden totalmente gratis ok aún así como aquí estuve pagando digamos que estuve pagando estos productos que me quedaban por centavos entonces digamos que aún así estos productos me vienen quedando gratis y todavía con una pequeña ganancia ahorita le voy a poner todos los productos que me salen totalmente gratis juntos miren aquí le voy a estar mostrando los productos gratis serían los tres productos de lavandería de los productos del revlon las dos pastas y van a ser seis de estos que el free en los otros donos están aquí pero serían seis de estos y dos de estos de los productos del así billes petróleo ok así todo eso serían totalmente gratis y ya lo que vendríamos pagando aquí simplemente serían por lo que son los champú y un dólar cada paquete de galletas que tenemos pero ya los demás productos con la ganancia que estuvimos realizando pues los quedan totalmente gratis ok ahora chicas voy a pasar a mostrar los recibos porque si son varios recibos para que vean cómo me quedó mi compra vamos a empezar con el recibo de los champú ahí están 759 porque cuatro productos y ahí están que se me descontaron los cupones bogo ok mi cupón de 3 en 10 y role 10 dólares en extra box pagué 2 dólares con 18 centavos pero me regresaron 10 dólares así que esta compra me queda por 2 con 18 o como les dije como 55 centavos cada champú o algo así ok ahora pasamos con el recibo de las galletas ahí están todas y están dos paquetitos de carefree ok por ahí están y aquí chicas está el cupón de 3 en 10 en snack y role mi extra box de 10 dólares que se redujo a 9 98 mi subtotal fue de 0 0 solamente porque unos centavos de impuestos y aquí están los 2 dólares que me regresaron por comprar las dos paquetes de galletas y los tres dólares por comprar dos de esos paquetitos ok miren por acá están los tres dólares y ahí están por comprar a selectos productos como dice por ahí en el siguiente recibo estoy pagando dos carefree uno de estos y las dos colgate ok por acá está el recibo ahí están entonces que el frío el producto es y 10 las dos colgate ahí están los dos cupones que se juntan para las colgate el de 4 y el de un dólar role lo que son 12 dólares con 51 centavos en extra box ok pagué 24 centavos de mi bolsillo por aquí están los tres dólares que me regresaron por el producto de la marca de cv es ahí dice cuáles productos califican también ahí están los nombres y luego están los tres dólares que me regresaron por los que el frío ahí están y de último están los cinco dólares que me regresaron por comprar las dos pastas o por gastar 10 dólares en las pastas ok y por ahí también ya les dejé el dólar que me estuvo regresando la aplicación de face rigores así que esa compra chicas hablamos como les dije 12 dólares centavos pero me regresaron la cantidad de 11 dólares más el dólar que me estuvo regresando la aplicación de face básicamente quedaría por 75 centavos pero ya saben por la ganancia los demás productos ya básicamente quedan gratis ahora vamos con el recibo de los productos de lavandería están los tres productos están los tres cupones digitales para cada producto de 3 el de 2 y el de 1 el cupón de 5 en 30 aquí role la cantidad de 15 dólares en extra box pagué 6 97 de mi bolsillo me regresaron los 10 dólares y ahora la ganancia de los productos que vienen por acá en las que pasamos para estos productos porque fue en la misma cuenta chicas pero que creen chicas como salió este recibo de los productos relo miren yo ya había ido a pagar a la caja con la cajera digamos estos productos del yuri en planes porque como los cupones son juegos pues sí con la cajera luego regresé pero me atendió la otra cajera y me atendió en la otra caja y miren mi recibo como salió o sea dije yo qué paso por aquí pero sí chicas vale más que como yo ya sabía los precios de los productos que traían en matemáticas pues si ahí salió pero no se ven los precios pero sí como les dije esto valían a 14 49 el spray este 14 79 y los list y valían 12 en 99 ok aquí este pues no se ven los precios porque no tenía tinta ese lado quizás pero ahí están mis cupones se aplicaron primeramente los digitales el de 3 y el de 2 uno para list y el otro para el producto del rostro luego se aplicaron los cupones de papel que di yo fueron dos de tres que estuve entregando y dos de dos dólares ok y aquí están los cupones que se juntan tanto el digital como el de papel que estuve entregando está dos veces el descuento de 10 99 y dos veces el descuento de 11 49 ok luego se aplica el cupón de 4 en 20 yo role 10 dólares en extra box es que repas me contó 47 centavos por este producto y como ven como aquí nada que es total y nada pues eso es lo que yo iba a pagar más impuestos ok 15 dólares con 8 centavos más impuestos vemos que en esta compra lo que estamos invirtiendo son 25 dólares con 8 centavos tú vas a querer pagar con extra box o si tienes una tarjeta de regalo lo puedes pagar ok aquí están los 32 dólares que me regresaron ok y luego están los tres dólares que me regresaron por comprar el producto de la marca de cbs y de último los tres dólares por comprar otros dos productos de los carefree como les dije esto lo estuve realizando tres veces nada más que pues en la cuenta de mía de mi esposo y las de mi hija ok entonces en total en esta compra estuve recibiendo la cantidad de 38 dólares y esta compra como les dije era la que me quedaba con esa ganancia que la pasamos básicamente para los productos estos ok entonces la verdad me encantó hasta que les voy a estar dejando mi compra hay disculpen por ese último recibo pero pues no es mi culpa chicas es la máquina que pues no sé quizás no tenía tinta o le habían puesto mala tinta no sé qué pasó por ahí pero sí así quedó esa compra y si ustedes chicas no reciben esos cupones de 5 en 30 revisen sus correos electrónicos últimamente me han estado mandando cupones de 5 en 30 pero por medio del correo electrónico que hay los días jueves tempranito o pues el día jueves porque a veces siempre lo mandan a veces tarde temprano pero revisen sus correos electrónicos ahí para ver si tienen algún cupón y esos cupones ya los descuentan un poquito más ok porque a veces también les mandan cupones de 8 en 40 ya saben eso varía de cuenta en cuenta que si son nuevos por acá nuevamente les hago la invitación que se suscriban comparte este vídeo si les gustó y lo estamos mirando para la próxima ok adiós